Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca antes que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy más sincero Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque es triste ser viudo con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán En un ranchito solo no hay alegría Y todos los amigos se van, se van En un cuartico solo la noche fría Y todos los amigos se van, se van Ay se van, se van Ay se van, se van Ahí se van, se van, ahí se van, se van Voy a abdicar el trono de mi reinado Vengo a decirle me rindo majestad Usted será la reina, yo su vasallo Le entrego toda mi libertad Le entrego toda mi libertad Como evocar los tiempos de soltería Tú que te enamoraste de aquel don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironías que el amor da Son ironías que el amor da No habrá venganza por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Porque si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey ¡Ay, me vuelvo un rey! ¡Ay, me vuelvo un rey! ¡Ay, me vuelvo un rey, mujer! ¡Ay, me vuelvo un rey! ¡Ay, me vuelvo un rey! ¡Ay, me vuelvo un rey!